El tiratorio del machetecho 22 22, 22, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Deseo de agradar a Dios? ¿Deseo de agradar a Dios o deseo de agradarme a mí mismo? Tenemos que partir deseando agradar a Dios. ¿Por qué? Porque esta constitución que tenemos nosotros, como le voy a repetir, Dios nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Dios nos ha formado en el vientre de nuestra madre, Dios nos ha dado forma allí, nuestro embrión han visto a Dios, dice así, y Él nos ha hecho perfectos a nosotros. Si hemos venido a este mundo es porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. ¿Y saben qué ha pasado? El pecado ha dañado nuestra mente, el pecado nos ha aislado ese diseño original. Y por eso es que en el corazón los deseos del hombre sí son de continuo siempre el mal. El hombre siempre está deseando hacerlo mal. Pero nosotros estamos aquí para aprender y poder tomar una decisión. Entonces, ¿qué? Yo voy a desear en mi corazón agradar a Dios. Esa decisión la tiene que tomar usted personalmente, pero es algo personal. Y de eso personal usted va a rendir cuentas al Señor. Gracias por nuestra familia, por el trabajo de nuestros padres, que trae el Señor cada día el dinero para poder comprar con este Señor nuestros alimentos. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, las manos que las han preparado. Señor, que estos alimentos sean para provecho de nosotros. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Es nuestra oración. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Ahí vamos a esperar. Vamos. Vamos ¿Quién ha medido en su mano los mares? ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? ¿Quién fue y siempre será? Vamos a cantar Sé que has estado en mis dificultades Sí, sosteniéndome con tu justicia Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas Tú eres mi escudo y mi fortaleza Me sostiene y con su inmensa gracia no lo deja caer Tú, que en la forma en los montes Cambias al lento, eliminas al hombre y su pensamiento Revelas tus planes y tus secretos Transformas la oscuridad en tu luz Eres tú, Dios eterno Revelas tus planes y tus secretos Transformas la oscuridad en tu luz Eres tú, Dios eterno El que fue y siempre será Eres tú, Dios eterno El que fue El equipo rojo creo se va a ganar los 300 puntos porque ya hace rato está participando A ver, las palas ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias su rime es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Aleluya Grupo Amarillo Grupo Amarillo tiene 200 puntos Muy bien de mujeres Han gritado más fuerte Vamos a ver, vamos a hacerlo otra vez A ver Te dan un grito de júbilo Muy bien, muy bien El equipo amarillo de jóvenes tiene 200 puntos Uno más Uno más, uno más, uno más Y ya estamos regalones ¿Están listos? ¿Están listos? Este lugar tiene que resonar Tiene que resonar un gran grito de júbilo ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Muy bien, muy bien Vamos a cantar entonces esta canción que dicen los montes en los valles Vamos, palmas A ver las palmas ahí ¿Están listos? 1, 2, 1, 2, 1 En los montes, en los valles, en el santamos el aire de la balanza, de las puestas, de las mares, le levantamos el sonido de la esperanza. Alclamamos, alclamamos, recemos hoy el árbol en su alabanza, con las manos en lo alto, en el santamos el guerrino para siempre. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh En el río de la alabanza, en las costas, en los mares, levantamos el sonido de la esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza, unas manos en lo alto, saltamos el terreno, nos hace el fin. Dos, uno más, subamos. Subamos a dolar en el monte de Sion. ¡Fuerte! Fuerte Y donde la tristeza es gozo En cuanto a esa alegría Subamos a adorar al rey Los montones de los montes De los valles Que saltamos al reino de la manza De las costas de los mares Levantamos el río de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oiramos de su alabanza Con las manos, esas manos Que saltamos al reino de la manza De las costas de los mares Provoca levanta sus manos Tiene 300 puntos Levanta sus manos Una vez más Una vez más Manos arriba Amén Dale tus mejores palmas A nuestro Dios ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad para ustedes? Fue el 31 de mayo del año 1970 Eso dejó huecas físicas Miles de muertos Muchos niños huérfanos Los niños fueron a un circo Los niños huérfanos 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 Check, check Hey yeah Algunos se preguntaban En donde está